Con el fin de aportar al desarrollo de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que padecen alguna discapacidad en el país, Claro Nicaragua reiteró otro año más su apoyo al Teletón, que este 2021 llevó por lema, Con tu ayuda nada nos detiene. La empresa líder en telecomunicaciones, además de donar más de un millón de Córdobas en servicios y publicidad, habilitó la marcación 2621 para que todos los nicaragüenses donen desde sus hogares. Un año más nos ponemos la camiseta del Teletón. Claro Nicaragua dice presente en el Teletón 2021. El año pasado no nos detuvo y este año nada nos detiene. Ven y apoya a esta gran causa, solo tienes que enviar la palabra Teletón a la marcación 2621 de Claro Nicaragua y estarás donando 0.50 centavos dólar. Es tu manera de apoyar a esta gran causa. La niñez con discapacidad nos necesita, digamos presente, claro que sí. La marcación 2621 seguirá activa hasta el mes de junio del 2021, dando la oportunidad a que más nicaragüenses se unan a esta noble causa. Los usuarios tendrán dicha marcación para donar desde sus equipos celulares, claro, con servicio prepago, pospago y cuenta controlada, donando 0.50 dólares masiva. En el evento nacional de recaudación, que tradicionalmente es transmitido en vivo, Claro se hizo presente a través de su vocera oficial, Gilda Tinoco, quien comentó que ya son 10 años en los cuales se han unido esfuerzos junto al Teletón para apoyar a quienes más lo necesitan e invitó a las y los nicaragüenses a enviar la palabra Teletón al 2621, pues de esta manera estará llegando Esperanza a la niñez con discapacidad. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.